¿Qué es la calidad de vida? Porque somos ciudadanos venezolanos, que necesitamos tener calidad de vida, y que este presidente obrero nos ha arrebatado todo. ¿Qué piensa usted sobre la justificación que hay del gobierno de que es producto de la guerra económica? No, 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 aquí no hay ninguna guerra económica, aquí lo que pasa es que el señor Chávez comenzó con las expropiaciones y acabó con el sector productor del país y nos sumió en esta miseria. Y aquí lo que hay son sanciones para los corruptos, que el gobierno no entrega a los corruptos es otra cosa. O sea, usted diría que hay un bloqueo de los Estados Unidos, no nos tiene bloqueo. No hay bloqueo. No hay bloqueo. No hay bloqueo. O sea, las transacciones se pueden hacer, pero no pasan. Entonces, ya bloqueo. ¿Y dónde están las armas que compran? ¿Y dónde están las camionetotas que importan? ¿Y por qué viajan? ¿Y por qué traen armas? ¿Ah? ¿Por qué traen armas? ¿Y las camionetotas de dónde las traen? ¿Ah? Explíquenme eso. Aquí no hay bloqueo. ¿Tiene alguna otra cosa que añadir? Sí, sí, quiero decirle al señor dictador Nicolás Maduro, que reconozca que está matando de hambre al país, que se está portando como el peor dictador que ha tenido este país, y que los venezolanos lo rechazamos plenamente. Y no tengo miedo de decir lo que estoy diciendo, porque estoy hablando con la verdad. Cuando uno dice la verdad, no debe tener miedo. Porque, como dicen ellos, que no se habla mal de este ni del otro. Decir la verdad no se habla mal. Bien. Gracias, Borrea, por esta oportunidad. Estoy aquí con la gente del Metro y las mujeres que están reclamando sus derechos. Las que acaban de antecederme en la entrevista. Es un honor que le estamos haciendo a Chávez con esta protesta, porque Chávez dijo que era el pueblo el que tenía el poder. No Maduro, no el poder en una sola persona. El poder es de nosotros y nos lo han relegado. ¿Cómo es tu nombre? Dimas Antonio Oviedo Almao. Soy una entidad 4746961. Creador del personaje que interpreto al chamán de la montaña. Que he grabado temas y he escrito en la borrea. Y voy a volver a hacerlo en unos temas que no me han permitido los medios de comunicación expresarme. Gracias, dos, siete meses. Y es primera vez que tengo una oportunidad ante los medios de comunicación de expresarme. Y estoy en total respaldo a esta protesta. Y otra que deberíamos acompañar. Ya a los 500 hombres que se están muriendo allí. Que son del acta convenio. Que eso debe saberlo el país. Los que son, que llaman acta convenio, que están cagando y leando a la plaza aquí de la moneda. Y que ya no hayan que hacer. Y que los han dominado de alguna manera. Y ahora ellos están con una estrategia que es el organismo internacional. Nosotros somos soberanos para resolver nuestras propias vergas acá. Y si hay bloqueos, pero a Trump tenemos que decirle que aquí hay cojones también de luna. Y que vamos a hacer el bloqueo, pero del bloqueo para el poder popular. Porque ellos están viviendo con violencia gozando la luna. Yo soy el chamal de la montaña que no juega caro. Gracias, Borrea. Entonces hago un llamado a todo el personal que trabaja en el gobierno. Vean lo que está pasando. Vean quiénes tienen alrededor. Hago ese llamado. El pueblo se les va a salir a la calle. Van a ir contra ustedes. Vean lo que está pasando. Aquí estamos, frente a la vicepresidencia. Frente a todo un ministerio. Y todos los empleados protestando. Y nadie sale. Ellos están como las tallas de State Free. Como si nada. ¿Cómo es tu nombre, compañero? Alexander Hernández. ¡Vive en el arrube! Muchachos, no. ¡Vive en el arrube!